En Río Cuarto, animales sueltos, una camioneta impactó contra un caballo en ruta 8 a la altura del kilómetro 616, en cercanías de la localidad de Holberg. Si bien se registraron importantes daños, materiales, en la parte delantera del vehículo, los seis ocupantes resultaron ilesos. Una buena noticia sobre el final. Exacto. Vamos a nivel provincia, una importante estafa. Un vecino de Las Perdices sufrió una estafa telefónica y fue despojado de más de 200.000 pesos que tenía en sus cuentas, en este caso, a través del ahorro en pesos y dólares. El damnificado de 29 años recibió un llamado de supuestos representantes de ANSES, quienes le indicaron que le abonarían un retroactivo de su padre jubilado. A nivel nacional, ¿escrutinio seguro? El Frente de Todos continúa denunciando las irregularidades que rodean el escrutinio electoral que está a cargo de la empresa Smartmatic. El sistema no permite refrescar los datos cuando es necesario, sino que solo se puede hacer cada cinco minutos. Y nosotros, en referencia a los fiscales, consideramos que en esos cinco minutos puede pasar cualquier cosa. Señaló el fiscal informático y especialista en ciberseguridad del Frente de Todos, Mariano Cavacchian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!